¿Está bien? ¿Está bien? Creo que un juego atrás de otro es importante. Creo que ya podemos hacer un resultado diferente ahora. Creo que todo el mundo llegó para descansar un poco más. Pero principalmente los jugadores que llegaron de la selección. Creo que fue muy, muy, muy juego acumulado. Muy viaje también. Y ahora con ese descanso de dos días prácticamente. Pero ya jugamos domingo a las 3. Y va a ser un poco más pujado. Creo que estará todo el mundo apto para jugar y hacer un buen juego. César, ¿cómo estás para Bolívar? 24-7 Radio. ¿Cuál es tu sensación después del primer gol? Tuviste un buen partido contra Blumin. La sensación del primer gol es buena. Con el empate es un poco triste. Es importante que puntuamos solo de casa. Es importante puntuar independiente que sea tres o uno. Siempre, claro, que buscamos los tres puntos. Pero si no viene con tres, si da uno, para gente es muy importante. Lo importante es siempre puntuar para que podamos cada vez más estar arriba. César, ¿cómo va toda la pasión? En Santa Cruz también fue mejor para mí, pero que no tenía actitud. Para mí fue mejor. Pero ahora con las actitudes, independiendo de dónde vamos a jugar o no. Estoy bien más adaptado. Creo que casi 100%. Ahora enfocamos en el próximo juego para que podamos hacer tres puntos. Fuera de casa es importante. Y después tenemos otro juego en casa más importante que tenemos que puntuar. ¿Cuáles son los ánimos que llevan a destacar este partido contra Independiente? ¿El grupo tiene que estar presionado o en el grupo? ¿Por qué saben que no pueden fallar? Presionado siempre estaremos, pero que somos un gran time. Yo creo que Bolivia es el mayor time de Bolivia. Siempre presionado. Independiente si está en primero, está en quinto, está en décimo. Independiente de la colocación, siempre vamos a estar presionados. Pero que necesitamos hacer puntos en todos los partidos. Y estamos conscientes de eso. Y vamos a hacer unas cosas buenas para que podamos hacer los tres puntos fuera de casa. César, la última. ¿Cómo va la relación con tus nuevos compañeros acá en Bolivia? La relación está buena. Creo que es el único brasileño acá. De jugador diferente. Pero que siempre tengo que hablar español. Somente a casa y cuando hablo con los místeres que tengo que hablar en portugués o Brasil. En casa también hablo portugués de Portugal. No siempre es la mi lengua favorita, pero está tranquilo y espero me adaptar cada vez más. Me gusta mucho estar acá. Estoy muy feliz, muy feliz mismo. Ficaré más feliz cuando nosotros estamos en la posición que Bolívar merece. Siempre arriba, al frente de todos y si es posible, campeón. Gracias. Buen viaje. Gracias. 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 Gracias.